¡Muchiu! Hola, soy Sonic ahora vamos a presentar los nuestros la serie de las aventuras de Sonic y Tails bueno, tenemos 20 episodios bueno, yo creo que mi amigotis no está estando miedo porque después bueno bueno, ahorita le voy a mostrar el intro de las aventuras de Sonic y Tails miren esto jaja si mmm Sonic Tails las aventuras de Sonic y Tails bueno chicos ese se llama esto dentro de las aventuras de de Sonic y Tails necesitamos un nuevo villano un nuestro villano perdón y se llama Sonic.exe la move es que va a ser porque este el episodio 18 19 y 20 va a ser los últimos y después de que protegernos es como las perrerías de Mike bueno les presento a este villano ahí están está por siendo más tenebroso jajajajaja soy más el pertenerse jajaja bueno amigos eso es todo hasta luego chau chau